Música Acompáñanos a conocer el departamento de Luila a través de un recorrido de lujo. Música En el municipio de Villavieja está ubicado el desierto de la Tatacoa, uno de los escenarios naturales más atractivos del país. El desierto de la Tatacoa es uno de los mejores lugares del mundo para ver las estrellas, pero sus paisajes animáticos que se parecen en ciertos momentos a la luna, a Marte y elementos que no son completamente reconocidos, hacen que pueda dilatar pupila. En medio de su inmensidad está ubicado Betel Bioluxury Hotel, un espacio de confort para disfrutar del entorno. Es un lugar donde no solamente es un hotel para alojarse, tomar el sol y hasta luego, sino para interrelacionarse con el entorno, poder conocer su cultura, su gastronomía, su magia. Música Continuando nuestro camino en Huila, llegamos a Rivera. Allí, en la hacienda El Carambolo, nos enseñaron a preparar achiras. El ingrediente de la chira es un tubérculo que ya se consigue ahora la harina, ¿no? Compran la harina y la cuajada. Y se deja en fermentación tres días el maíz y previamente se mezcla y se arma. Música El horno por ahí media hora, según media o una hora, como esté el horno de temperatura. Música El huila es el número uno en la producción de café de la excelencia. El huila, Cauca y Nariño forman el eje de la excelencia, ¿no? Ya, pues no es el eje cafetero, sino el eje de la excelencia. En donde, además de tener una gran cantidad de cultivos, tenemos el mejor café de Colombia y, lógicamente, del mundo. Música Llegamos a Garzón y en la hacienda La Floresta seguimos degustando de la cocina huilense. Aquí tenemos el arroz tapado, que es nacido aquí en Garzón. Mucha gente viene exclusivamente a comer su arroz tapado. Música El recorrido hacia el sur del departamento nos condujo hasta el estrecho del río Magdalena. Aquí se forma un caudaloso canal de dos metros de ancho. Música El último paraje de este recorrido es San Agustín, la capital arqueológica de Colombia. Música ¿Qué es lo típico, lo característico de San Agustín? No es que hayamos sufrido de macrocefalia, ojo, sino son representaciones de personajes con máscaras. Curiosamente, esos guardianes no tienen talla a la parte superior. Volvemos y nos preguntamos, ¿por qué no terminaron estas esculturas? ¿Algo les obligó a salir o algo les obligó a cubrir sus monumentos sin ser terminados? Es el problema que necesitamos sobre San Agustín. Insisto, falta un 80% por excavar todavía, se calcula. Música En este municipio podrás disfrutar de tu estadía en cómodos hoteles que combinan el entorno campestre e histórico de la región. Música Estamos ubicados prácticamente en una montaña y alrededor tenemos un valle con un aspecto muy bello, muy tranquilo, se respira un aire muy agradable. Música